En el marco de la operación COPY, la Guardia Civil desarticuló una organización delictiva dedicada a la falsificación de moneda, además de imputarles delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, corrupción y prostitución de menores, entre otros delitos. Como resultado de la investigación, fueron detenidas 26 personas, 12 de las cuales ingresaron en prisión y se realizaron 13 registros domiciliarios. En esto se intervinieron una plantación indoor de marihuana, 20 kilos de cogollos envasados de marihuana, dosis de cocaína, heroína y hachís, gran cantidad de armas y dinero de curso legal y falsificado. Gracias. 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 Gracias.